Ok chicos, entonces como les había dicho que he empezado a hacer, planificar una decoración, siempre empecé, siempre empiezo a hacer como un bocetito de lo que quiero en la habitación. Ok, entonces, suelo hacerlo también, siempre casi suelo hacerlo en cuaderno, pero como tengo el iPad, pues también a veces es un poquito más fácil hacerlo aquí. Así que vamos a hacer un pequeño doodle, un bocetito, un poquito rápido de la habitación. Entonces, voy a añadir el ink, un gel iten y tengo el negro, es el único que necesito. ¡Gracias! 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 Ok, básicamente, esta es mi pared. Tiene un color, es un poco como beige, marrones con cremoso. Vamos a decir que este es el color, lo voy a poner en el fondo. Creo que es un poco más claro. Exacto, ese es el color. Y entonces, la pared es súper aburrida. El color no me agrada, pero no puedo cambiarlo por el momento. Entonces, lo que decidí hacer fue, aquí hay dos clavos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a colgar una plantita. Aquí, y vamos a colgar otra aquí. La habitación ya tiene unos colores tipo tierra. O sea, se puede jugar con ellos y simplemente ajustar los demás colores que queramos poner. Y más o menos estos son mis envases. Entonces, van a tener plantas. Con proyecto. Los regalos. Los regalos. Y eso es un poquito más claro. Gracias por ver el video 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 Cuando la luz entra simplemente se lo come o se queda perdido Aparte de que la pared que queda enfrente de la ventana es un color aún más oscuro Y pues la luz no refleja sino que lo absorbe, sino que el color absorbe la luz Gracias por ver el video 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 Creo que quisiera hacer un DIY de esta cortina Gracias por ver el video 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 Ok chicos creo que hasta aquí se quedará nuestro video Creo que hasta aquí se quedará nuestro video de hoy planificando como un pequeño sketch de la habitación y de que cosas queremos en ella Dejenme saber en los comentarios si les gustó este tipo de videos Si les gustaria que lo hiciera con otras áreas de la casa y con mucho mas detalle que hasta todavía le falta la silla y unas cosas de organización que quisiera tener aquí al lado Gracias por ver el video Pero nada para que el video no sea eterno lo dejamos para otra ocasión Nos vemos en la próxima Bye bye Ay disculpen la tierra Ay disculpen la tierra en mis uñas porque estaba transplantando las plantas Gracias por ver el video Gracias por ver el video